Hola Youtube, mi amigo es Amiqui, recuerda que en ganar Spiderman o lo que ni que vede, tuve Youtube, tuveme abajo en los comentarios, por lo que Youtube, por favor, tuveme like, tuveme sola, tu chico, tuve que el Youtube, tuve que eres, que hay que ganar, Spiderman o lo que ni que vede, bueno Youtube, te veo ahorita, bye